Para Hugo Jiménez, Enzo Cacal, Parito Teres, todos los amigos de Mar del Plata, para Silvia Flores y el amigo Yayo, mucho cariño, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Tarca! ¡Gracias! ¡Nos amigos de Mar del Plata! ¡Otra más! ¡La puma! La Puma 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 No estamos frente a frente, nos tiramos en silencio Tú sabes que no sufro y sé que estás sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante No sigo con esta charla, terminamos en lo que dice ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué separamos y empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? De difíciles ladrones no hubo fuego ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué separamos y empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Todavía un poquito más queremos? Muchas gracias y será hasta la próxima Gracias, bienvenidos a todos Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvide nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvide nuestro amor ¿Qué está pasando en este mundo, por favor? ¿Qué es lo que quiero mucho más? Quieren tener en mi camino En mi camino ¿En qué negocio? No va a estar ¿Qué está pasando en este mundo, por favor? ¿Qué es lo que quiero mucho más? Quieren tener en mi camino Ya no hay trabajo Acepto pronto Debo partir Regresaré por ti Regresaré Solo te pido que no olvide nuestro amor Ahora, Leo le llamó a un perteneo de Entre Ríos, el amigo Saludos a toda la familia A toda Entre Ríos, amigo Leo Gracias, amigo Gracias, amigo Por... 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 Para mi... Esta Brissi Ah, buena, gracias ¡Me toca el show, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!